¿Por qué no le dices que me amas todavía? Que te me ha descontrolado, que sigues siendo mía ¿Por qué no le dices que me besas y no veo? Que tu boca con mi boca no sabe ponerse freno ¿Por qué no le dices que estás con él por impulso? Como dura momentaria, como último recurso ¿Por qué no le dices no? Me cuentas lo que dice de mí Dile lo que pasa, cuando nos encontramos por ahí ¿Qué hacemos el amor? Nos arreglamos los labios No te pedazamos Ay, como locos ¿Qué hacemos el amor? Nos arreglamos los labios No te pedazamos Ay, como locos Al estupar Dile la verdad, ¿por qué no se te enamore? Que luego duele más sonar esos dolores Que no lo lleve tanto por sacarme de ti Que yo me sembré tu cuerpo de raíz ¿Por qué no le dices que me engañas, que me engañas? Que no estás utiliza Sácame de tus engañas ¿Por qué no le dices que me engañas, que me engañas? Yo que apenas lo veo Te formamos porque me extrañas ¿Qué hacemos el amor? Nos arreglamos los labios Nos despedazamos Nos despedazamos Ay, como locos ¿Qué hacemos el amor? Nos arreglamos los labios Nos despedazamos Ay, como locos Dile que tú me llamas en silencio Que Pavel no le inventas un cuento Aunque te tenga amarrado ese cuento Tienes que sumir de una vez y así es lo nuestro Que no le gustas un cuento Que te molestas un cuento Que yo me alumna, yo soy su maestro ¿Qué hacemos el amor? Como locos Nos arreglamos los labios Como locos Nos despedazamos Ay, como locos ¿Qué hacemos el amor? Como locos Nos arreglamos los labios Como locos Nos despedazamos Ay, como locos Como locos Ajá You know who's this Alex Tufar Let's see La oficina secreta All right, forever Solo dime por qué ¿Por qué no le dices? Estás con él por impulso Como por la noventaria Como último recurso ¿Por qué no le dices no? Que me cuentas lo que dices de mí Dile lo que pasa Cuando nos encontramos por ahí ¿Qué hacemos el amor? Como locos Nos arreglamos los labios Como locos Nos despedazamos No despedazamos No despedazamos Ay, como locos Ay, como locos ¿Qué hacemos el amor? Como locos Nos arreglamos los labios Como locos Nos despedazamos Ay, como locos 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 Locos